Datos que te sacaron a una sonrisa Se han hecho estudios que muestran que las cabras, como nosotros, tienen acentos Imagínate una cabra argentina Me boludo ¿Sabías que los gatos te traen animales muertos? ¿Por qué creen que eres un gato inútil, incapaz de sobrevivir por ti mismo? No puede ser la reconferencia, creo que tiene razón